Música Ya se fue mi amor, vaya por el horizonte En el río, con la fría, la ni la canta La canción, yo solo conviene en día Mi amor, conviene en día Que ese tiempo me desesperó Cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Empezando yo la carga, cargando yo la lleva Hacia la arena buena Mi amor, conviene en día Cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Empezando yo la carga, cargando yo la lleva Hacia la arena buena Ya se fue mi amor, vaya por el horizonte En el río, con la fría, la ni la canta En el río, con la fría, la ni la canta En el río, con la fría, la ni la canta En el río, con la fría, la ni la canta No, 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 no Si solo conviene en día No, no propiene en día ladı sobre ese tiempo me desesperó Con la fría, con la fría, jugando yo la jugaba Cue' el río, besa En el río, con la fría En el río, con la fría, la ni la canta Y en el río, con la fría, la ni la canta Escogida, cargando yo la lleva Hacia la arena buena A ver, fin, juro no va a decir Que le voy a montar a tu noquilado Abajo el noveza Que salió de ella, que ganó de ella Que le voy a montar a tu noquilado Abajo el noveza Que salió de ella, que ganó de ella Que le voy a montar a tu noquilado Que salió de ella